El problema más grande es que el tiempo de uso de los auriculares es cada vez mayor porque un tiempo atrás solamente se escuchaba música con auriculares pero ahora se miran películas con auriculares, se estudia con auriculares, se hace ejercicio con auriculares entonces como que el problema mayor es el tiempo de exposición al uso de auriculares que estamos durante el día Otra cosa que también no es favorable es la evolución que han tenido los auriculares que han dejado de ser los auriculares que usábamos antes, que eran como más espuma sino que no son más anatómicos y se introducen en el oído haciendo que el sonido no se pierda absolutamente nada y vaya todo directamente al oído interno Exacto, sí, las generaciones futuras van a sufrir algún tipo de trastornos, de patologías teniendo en cuenta esto Seguramente sí, en el consultorio es común encontrar adolescentes con pérdidas de audición o adultos jóvenes con pérdidas de audición y no saber de dónde porque no hay antecedentes familiares y demás y bueno, cuando uno indaga y hace más profundo y más finita en la historia clínica se encuentra con que hubo un uso excesivo a intensidades elevadas de uso de auriculares Exacto, la audición se va perdiendo con el tiempo, ¿no es así? La audición se va perdiendo con el tiempo, pueden empezar a aparecer determinados síntomas como ser un zumbido que se llama mutinitus que es como un zumbido que sufrimos cuando salimos del boliche y demás bueno, esos son los primeros síntomas que pueden aparecer dolores de cabeza, necesitar subir un poquito el volumen del tele cuando hay mucha gente es un síntoma de que algo en mi audición ya no está bien esos serían los síntomas y como vos decías, se va dando progresivamente la pérdida de audición pero no para todos va a ser igual porque vos tenés una carga genética que es distinta a la mía entonces ahora yo tengo más predisposición a tener pérdida de audición porque en mi familia, hereditariamente, hay pérdidas auditivas si a eso le agrego el uso excesivo de auriculares en tiempo y en intensidad con más razón voy a terminar en una pérdida auditiva a tempranedad Exacto, esas son más o menos las cuestiones que desde la familia o desde los entornos de los adultos tenemos que observar en los niños y los jóvenes para ver si realmente a lo mejor comienza con alguna dificultad Sí, por supuesto, esto que yo te decía de levantar el volumen del tele a lo mejor que estén en otro ambiente y se lo llame y nos respondan darnos cuenta que cuando en una reunión hablamos con un niño o con un adolescente con adultos y no logra entender lo que le estamos diciendo te escucho pero no entiendo lo que me decís bueno, esas son todas señales de pérdida de audición pero también tener en cuenta esto del sumido que yo te decía antes porque es una de las primeras cosas que aparece ante la pérdida de audición y en el uso cotidiano, cuáles serían a lo mejor los auriculares recomendables hasta qué nivel de sonido, porque uno pierde la noción hasta cuándo, hasta que me hace qué en mi oído, por ejemplo alguna señal Lo recomendable es 60 decibeles de intensidad, digamos el volumen ese tendría que ser el máximo y el uso de un tiempo de 60 minutos aproximadamente por día en el caso de que sea necesario, porque estudio, porque trabajo, porque necesito hacer uso de auriculares, usarlo durante un tiempo dejar descansar el oído y volver a hacer uso de los auriculares dijimos 60 decibeles de intensidad durante 60 minutos y los auriculares, no sé si vamos a conseguir ahora de los auriculares porque no hay más en el mercado porque no hay más en el mercado pero bueno, los que menos se introduzcan en el oído son los que nos van a permitir que haya más pérdida de sonido y no vaya directamente al oído Exacto, perdemos mucho la percepción de la realidad del entorno cuando estamos, digamos, con los auriculares, caminando en un espacio público esto a veces hasta puede provocarnos algún accidente, ¿no? perdemos casi la mitad de la percepción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor el tema este que vos decís de los accidentes es súper común ver que salen chicos de la escuela prenden los celulares, se ponen los auriculares y van además en grupos frente a un bocinazo en auto supongo que eso no lo deben percibir y bueno, sí, nos va a ocasionar, estaríamos más expuestos, sí, a algún accidente a accidentes de tránsito seguro y si salimos a hacer ejercicio, por ejemplo nos está evitando percibir un 50% de lo que está sucediendo a nuestro alrededor sonido de pájaros, sonido de vehículos sonido de un montón de otras cosas que forman parte de este ejercicio que yo quiero hacer ¿qué pasa con los bebés, con los niños muy chiquitos que sabemos que tienen una manipulación de las pantallas y que muchas veces también vienen junto con los auriculares? esto no es recomendable no es recomendable en lo más mínimo no es recomendable ya el uso de los dispositivos cuando son muy chiquitos y menos aún con auriculares pero sí es cierto que es súper común es muy común porque bueno, los papás por ahí lo que hacemos es para que vos puedas escuchar lo que querés escuchar te pongo los auriculares, te dejo la tabla, tuve el cero entonces yo puedo mirar la peli o sentarme a trabajar con lo que estoy haciendo por eso es mucho más común y las pérdidas auditivas que antes encontrábamos en adultos mayores a los 60, 70 años ahora somos más comunes a los 40 exacto lo que se pierde no se recupera en cuanto a audición lo que se pierde no se recupera porque lo que está dañando el sonido como vos dijiste que es de manera progresiva si bien es de manera progresiva está dañando el oído interno daña el oído interno en el oído auditivo que no se puede recuperar o sea que es bastante grave y tenemos que pensarlo desde ese lugar para hacer una buena prevención por supuesto teniendo como a todo lo que nos dicen que no nosotros lo usamos más yo creo que lo conveniente es si usémoslos a intensidades más bajitas haciendo el uso de otro tipo de auriculares no que sean tan invasivos en el oído y usarlos pero de manera de esta manera digamos de manera cuidadosa y bueno los papás sobre todo no no dárselos a los niños Caro para finalizar sabemos que desde la especialidad hay test y digamos estudios específicos para determinar como estamos en cuanto a la salud de nuestra audición en general muchos a veces en el cotidiano no saben porque no han concurrido nunca a una consulta con un otorrino o con alguien que haga este tipo de estudios ¿cuáles son los más comunes? los que por ahí nosotros deberíamos hacernos frecuentemente el estudio más común, más simple, es súper sencillo lleva 15 minutos y se llama audiometría y nos va a indicar el nivel mínimo de audición que tenemos es un estudio que se puede hacer desde los 4 años en adelante necesitamos digamos de la conciencia del paciente porque el paciente va a responder cada vez que escuche el sonido y el otro es la logodometría que ya es algo un poquitito más avanzado o elevado y nos permite saber el rendimiento del paciente para el lenguaje digamos cómo responde tu oído a lo que yo te estoy diciendo son dos estudios, si no hacemos los dos estudios se nos lleva media hora, nada sencillos, no invasivos súper sencillos